¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sara! ¡Sara! Creí que estabas muerto. Me dijeron que habías muerto. ¡San! ¡Lo siento! Pero recibo señales de radio de Black Arrow y no nos queda más tiempo. Te dejaré que te sientes con ella, pero hay que largarse. ¿Todos estáis sentados? Próxima parada, Avenida de Pensilvania 1600. ¿Krim está allí? En nuestro último contacto me dijo dónde encontrar a Sara. Dijo que intentaría detener a Reed. No sé nada de ella desde entonces. Vamos a ir a por Ana, ¿verdad, papá? Porque ella cuidó de mí cuando tú estabas fuera. Podría haberme dado un nuevo nombre y dejarme tirada, pero no lo hizo. Y nosotros no vamos a dejarla así, sin más. Ahora no. Tranquila, cielo. Vamos para allá. Pero tardaremos un poco. Debo asegurarme de que la ruta de vuelo está fuera del alcance del pulso electromagnético. ¡Dios mío! ¡Cielos! Y se supone que son armas limpias. Toda esa gente ni siquiera sabe lo que ha ocurrido. Reed, no sabes lo que acabas de hacer. ¡Viene un misil! ¡Agarraos! ¡Sujétate! No creía que tuvieran activadas las defensas aéreas de la Casa Blanca. Me equivoqué. ¡Agarraos! Gracias por ver el video.